Lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde el sitio de lanzamiento de la ESA, en Kourou, Guayana Francesa, el telescopio espacial James Webb de la NASA es considerado el telescopio espacial más grande y poderoso. Su misión es la de explorar el cosmos para descubrir la historia del universo desde el Big Bang hasta la formación de planetas alienígenas y más allá. Tres décadas de espera y 10 mil millones de dólares fue el tiempo y el costo que llevó diseñar, construir, lanzar y configurar el telescopio espacial más poderoso jamás concebido. La NASA ha compartido las primeras imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb, las palabras fascinantes les queda corta. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo El sueño llamado telescopio espacial James Webb comenzó hace más de 30 años con el desafío de pensar en la próxima gran misión más allá del Hubble. Su primer concepto se produjo en 1989, antes del lanzamiento del propio Hubble y se denominó The Next Generation, sucesor to HST. Aquí los científicos se planearon las posibles oportunidades científicas y los desafíos tecnológicos que implicaría tal misión. A lo largo de todos estos años, hubo momentos en los que se veía muy lejana la luz al final del túnel. Un corresponsal científico de BBC News compartió que muchos de los involucrados pensaron que este día nunca llegaría. El proyecto en muchos puntos superó el presupuesto asignado, atravesando a su vez el cronograma. En determinado momento, se temía que el Congreso de los Estados Unidos desechara por completo el James Webb. Afortunadamente, eso no sucedió. Y hoy, nos toca ser testigos de las primeras fotografías tomadas por este telescopio espacial. Imágenes que, según expertos, cambiarán nuestra percepción del universo. El lunes 11 de julio, fue presentada la primera fotografía que muestra, según astrónomos, lo más lejano que la humanidad ha visto jamás en tiempo y distancia. Una imagen que se encuentra más cerca del amanecer del tiempo y el borde del universo. Esta imagen de campo profundo está llena de estrellas, con galaxias masivas en primer plano y galaxias tenues y extremadamente distantes, que se asoman aquí y allá. Parte de la imagen muestra la luz documentada más antigua en la historia del universo, de más de 13 mil millones de años. A esta maravillosa imagen, descrita por el mismo Bill Nielsen, administrador de la NASA, como una pequeña porción del universo. Le siguieron otras presentadas, que incluyen dos imanes de una nebulosa, donde las estrellas nacen y mueren. Y una actualización de una imagen clásica de cinco galaxias estrechamente agrupadas, que bailan una alrededor de la otra. La imagen clásica de las cinco galaxias es conocida como el Quinteto de Stefan, ubicado a unos 200 millones de años luz de distancia en la constelación de Pegaso. Su relevancia se debe a que es el primer grupo compacto de galaxias jamás descubierto. Aunque el Hubble ya las había capturado anteriormente, las nuevas imágenes captadas gracias a la sensibilidad infrarroja del James Webb mostrarán diferentes características, ofreciendo a los astrónomos nuevas posibilidades de estudio. Continuando con las imágenes de las nebulosas, te compartimos esta que muestra la nebulosa de Karina, también llamada Nebulosa de la Quilla, de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo, ubicada aproximadamente a 7600 años luz de la Tierra. Estas nebulosas son conocidas como semilleros estelares. También encontramos en las imágenes a la Nebulosa de los Ocho Estallidos. Se encuentra a unos 2000 años luz de la Tierra, una esfera gigante de gas y polvo en expansión, que ha sido iluminada por una estrella moribunda a su centro. Mientras las estrellas envejecen, van cambiando la forma en que generan energía y expulsan sus capas externas. Cuando las mismas estrellas se calientan demasiado, energizan todo ese material que había expulsado previamente. Podríamos perdernos durante mucho tiempo contemplando la majestuosidad de estas imágenes. ¿No lo crees? Los planes para este telescopio son mirar hacia atrás tan lejos que los científicos puedan vislumbrar los primeros días del universo y acercarse a los objetos cósmicos más cercanos, incluso a nuestro propio sistema solar, con un enfoque más nítido. El increíble detalle que apreciamos en las imágenes se debe al espejo primario de 6,5 metros de ancho que tiene el telescopio espacial James Webb, a la velocidad en la que puede trabajar y a sus instrumentos infrarrojos de alta fidelidad. Regresando a su espejo, tiene una forma de flor y está chapado en oro. Está compuesto por 18 segmentos, uno de los cuales, por cierto, fue golpeado por un micrometeoroide más grande de lo previsto, en el mes de mayo de 2022. Tomás Zurbunchen, jefe de misión científica, declaró que cuando vio las imágenes se emocionó, al igual que sus colegas, y seguramente no lo sabía. Realmente no menos que nosotros. Sus palabras fueron, es realmente difícil no mirar el universo bajo una nueva luz, y no solo tener un momento profundamente personal. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Tiempo